La formación de las calles en este día, especialmente para que no se te haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze. Rodolfo, recordemos Juárez, Hidalgo, Niños Héroes, son una de las vialidades que a partir del mediodía estarán cerradas para que tengan calidad del aire mala. Esto se presenta en cuatro estaciones, Loma Dorada con 109, Santa Fe con 111, Miravalle con 104 y Tlaquepaque con 102, mientras que la del centro sube un poco y se encuentra como calidad del aire regular. Cuando lluvia las temperaturas van un poco más en aumento, esta tarde registrando una máxima de 32, un cielo despejado mientras que el anachicer desciende a los 22. Los próximos días, continuando las mañanas, un poco frescas en el centro de la ciudad, entre los 13 y los 14, pero recuerda, la periferia son 5 grados menos, así que si sales a estas horas, abrígate muy bien. Ya más tarde se eleva hasta los 32 y 33 para jueves, viernes y sábado.